Vamos a bailar Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Les toco mi ritmo con el corazón Y esto se baila allá en la frontera Y en los dunayas hay gente invitada De Efe se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito perrón A ver, a ver, a ver Todo el mundo zapateando de bonito El pasito perrón con Mr. Cumbia Y Gonzalo Ramos Eso, así, así, así Era, era, eso Pasito perrón, rom, rom Pasito perrón, rom, rom Con mucha ilusión, con mucha ilusión Pasito perrón, rom, rom Pasito perrón, rom, rom Con mucha ilusión, bailando Pasito perrón Que comience la fiesta Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueven muy rico con esta canción Les toco mi ritmo con el corazón Del centro pa'l norte y hasta la comarca También al sureste hay gente invitada Y todos se mueven con mucha emoción Bailando este paso, pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueven muy rico con esta canción Les toco mi ritmo con el corazón Y esto se baila allá en la frontera Y en un tionario esa gente invitada De fe se mueve con mucha emoción Bailando este paso, pasito perrón Eso Vamos a bailar Algo que está perrón, perrón Vamos a bailar Se mueven muy rico con esta canción Vamos a bailar Algo que está perrón, perrón Vamos a bailar Bailando este paso, pasito perrón Pasito perrón, perrón Pasito perrón, ron, ron Con mucha ilusión, sion, sion, sion Con mucha ilusión, sion, sion Pasito perrón, ron, ron Pasito perrón, ron, ron Con mucha ilusión, sion, sion Bailando pasito, pasito perrón Que comience la fiesta Y el saludito especial Para toda nuestra gente Allá en el norte de Perú Que la baila y la basa Con Mr. Cumbia Y Gonzalo Ramos ¡Ay Pachamama!